¡Ahora, Señor! ¡Amén! ¡Un aplauso a Jehová! ¡Ahora merece! ¡Muy gracias, Señor! ¡Se puede sentar! ¡Qué honor estar aquí presente en su iglesia! Quiero dar las gracias rápidamente a Rebreño Cruz por esta gran oportunidad y a Rebreño Squibb para tener el honor de estar presente con ustedes. Un saludo a Ángel Luis Pastor Ángel Luis Román Fue mi pastor por muchos años ¡Me alegro de verte! Conozco a tantas personas que son de la 47 el mar a Ruth que encuentro allá atrás. Yo quiero decir que mi familia es Eric y Erick Ramos, son primer hermano mío y hallelujah y Michael, God bless you it's so good to see you, Euripides praise the name of the Lord. Tantas personas que conozco por muchos años me alegro de estar aquí con ustedes en este día en este día quiero compartir de la palabra del Señor y antes de entrar a la palabra quiero decir que quiero contextualizar el mensaje y mi hermano estaba compartiendo de la tragedia en Puerto Rico y yo estaba en Puerto Rico durante el huracán mi esposa y yo fuimos una vacación entre comillas y fuimos a Puerto Rico y y nos cayó el huracán María y vimos un impacto del huracán nosotros no había agua un impacto bastante poderoso psicológicamente cuando uno va al supermercado para comprar agua y nadie tiene agua pero uno empieza a decir ojo esto se está poniendo fuerte si nadie tiene agua para comprar yo no había luz no había agua no había forma de comunicar yo yo no había noticia no había nada nada eso fue un momento de mucha ansiedad uno orando fue un un propósito de Señor estar ahí porque era como una preparación yo sentí porque mi esposa y yo estábamos en huracán ¿cuánto ustedes en experimentar en experimentar de Sandy? y muchos perdieron hogares durante Sandy nosotros no tuvimos luz por una semana durante huracán Sandy y ahora la segunda experiencia con huracán María y yo decía wow nosotros el pueblo de Dios necesita ser preparado amén nosotros necesitamos ser las preparaciones necesarias porque si hay una tragedia un desastre en Estados Unidos o Nueva York el pueblo de Dios necesita ser preparado amén y yo no quiero no soy un profeta de tinieblas pero pienso de que nosotros necesitamos el sabio tener comida en tu hogar amén tener la agua preparada porque el gobierno solamente puede ser lo que puede que ser y a veces no es mucho solo quiero hacer una exhortación que nosotros estemos preparados por una tragedia o un desastre quiero en este día leer la palabra de Dios que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 3 y mi mi sermón está basado en el capítulo entero pero para ser más breve voy a leer algunos versículos segunda de Timoteo capítulo 3 a un del siglo uno al cinco el diez y el trece en nombre del Padre del Espíritu Santo también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros malagoriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores imperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos empatuados amadores de los delites más que de Dios que tendrá apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita y el versículo 10 dice pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe locabilidad amor paciencia y vamos a ir en el versículo 13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados en este día quiero compartir con el titulado los postreros días los postreros días vamos a orar Padre Celestial gracias Señor por esta oportunidad Señor gracias por tu presencia háblanos por medio de tu palabra Señor un amigo que va Señor que no quite un niñado de tu palabra Señor gracias por tu presencia en tu bendición y tu amor en el nombre del Padre del Hijo de Dios Amén a gente que me conoce no soy una persona que predico mucho sobre la profecía algunas personas tienen ese don ese talento de predicar sobre la profecía no hablo mucho de los últimos días y también de los diez cuernos de Daniel y todos esos detalles que son muy importantes pero no soy esa persona esto le toca a veces a esa persona que le encanta ser alumnos de los libros de Apocalipsis y Daniel Ezequiel pero yo sentí de compartir sobre los posteros días nosotros cuando nosotros miramos lo que está pasando en el mundo hay algo fascinante a ver que es lo que está pasando si vemos las tragedias que pasaron en Texas en Florida Puerto Rico San Tomás San Martín cuando nosotros miramos lo que ocurrió recientemente un loco con la tragedia que ocurrió en Las Vegas que todavía los psicólogos de crimen no entienden la motivación de este hombre y vemos que va a inspirar un hombre a matar tantas personas tantas personas sin motivación que es lo que está pasando en el mundo que está trayendo tanto desastre si vemos los terremotos de México los rumoros de guerra ahora como de Corea recientemente una universidad en Hawaii recibió una correspondencia electrónica de la facultad avisando a sus alumnos que si hay un ataque nuclear esto es que puede ser imagínate tú como alumno recibir de la facultad una correspondencia electrónica avisándote que en caso que hay un ataque nuclear esto es lo que debe ser que yo imagino que estamos considerando algo tan ilógico como una una guerra nuclear cuando nosotros miramos el caos y la confusión de nuestro gobierno americano aún de la casa blanca uno se rasca la cabeza y cuando nosotros vemos la división gráfica en esta nación estamos viendo que estamos viviendo tiempos muy vulnerables en tiempos peligrosos digan peligrosos peligrosos fíjate nosotros necesitamos decidir que son los tiempos que estamos viviendo hoy en día estamos viviendo un tiempo super super formidable donde más que nunca necesitamos un compromiso fuerte más que nunca necesitamos estar comprometidos porque jamás vamos a ver el último día que vamos a estar en el planeta tierra no sabemos imagínate estos jóvenes en un concierto sin saber que esa fue el último día en el planeta tierra último día necesitamos estar preparados listos para irnos necesitamos saber quién nosotros servimos porque los tiempos están super super mal y se está poniendo peor y segundo de Timoteo vemos que el apóstol Pablo le habla a Timoteo le avisa y empieza a hablar de la característica de la gente en los postreros días y él dice porque habrá hombres amadores de sin mismo que lo que vemos hoy en día en inglés hay un dicho que dice me, myself and I yo, yo y yo que la gente lo que piensa es el yo el yo ¿verdad? y el enfoque la prioridad de las personas solamente es en el yo ya no piensan de lo demás hay un enfoque terrible egocéntrico entre las personas y vemos que la gente se ama en el yo mismo que aman el dinero si dicen que son ábaros obviamente necesitamos el dinero así que el dinero no se puede hacer nada pero dice la palabra al Señor de que amar el dinero es el raíz de todo el mal la gente desea y vive su vida solamente para ganar dinero y eso es su enfoque dice la palabra que son parangoriosos blasfemos antes uno tenía que estar en ciertos lugares para ver las características de una persona quizás una barra un club o las calles pero hoy uno no necesita estar en esos lugares para ver eso solamente tiene que ir para facebook solamente tiene que ir en las redes sociales en las mismas redes sociales uno ve el enojo la ira la fe aún los creyentes ¿no? los mismos creyentes hasta acá de seguro mismo porque yo soy de los men y los otros de Yankees el equipo es mejor que el otro como si supieras a pelear yo soy el Yankee fan yo soy el Met fan y ellos mismos se atacan en las redes sociales y es una vergüenza a ver el espíritu atrás de algunas de esas palabras el espíritu de enojo que estamos nosotros estamos siendo dirigidos por un espíritu humano que está en nuestra cultura necesitamos diseñar y saber a quien estamos escuchando dice que la gente no tiene afecto natural cuando uno ve una persona que no tiene empatía que le falta compasión evita esas personas porque la gente que no tiene compasión que no tiene empatía lo demás son peligrosos son gente que no le importa lo que tú sientes eres un jefe y si es malo verlo en el mundo peor todavía verlo en la iglesia peor todavía verlo en el liderazgo ¿verdad? gente que no se importa gracias Señor porque ustedes no tienen un liderazgo que ama al Señor que buscan al Señor que temen a Dios yo estoy seguro que el pastor puede confirmar que a veces uno oye las palabras de algunos pastores entonces wow se han convertido en círculos de poder a donde está más enfocado en sus reputaciones en el poder que tienen que aún de las mismas ovejas ya no son pastores sino son líderes de movimientos y estamos viendo impactos sobre esta clase de espíritu aún en las mismas iglesias a donde no vemos esa caridad ese amor a lo demás necesitamos amarnos unos a otros porque eso es el espíritu que Dios desea para nosotros dice la palabra que son traidores impetuosos amadores de los debites más que Dios fíjate fíjate que está una cultura que la gente lo que desean son sus propios placeres ellos desean y buscan sus placeres sea placeres sexuales una vida desenfrenada hoy en día que el el derecho a yo vivir como yo deseo sobrepasa aún la palabra de Dios cuando gente dice no no yo tengo derecho a ser lo que a mí me importa y así estamos la cultura viviendo desenfrenado sin temerle a Dios sin temer a qué clase de impacto que va a tener a los demás estamos en momentos súper peligrosos y mal le avisa a Timoteo de estas habilidades en versículo 5 vemos algo fascinante y es el que dice que tendrán la apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos y evitan tendrán la apariencia de piedad pero negarán el poder de eso fíjate vemos que hay muchas personas que tienen la semblanza de la justicia la semblanza de piedad pero actualidad no están viviendo eso son como representantes de una realidad que no están viviendo son vidas simbólicas pero en sí no está viviendo la vida como se debería vivir y fascinante de que aún a veces en las mismas iglesias gente que son llenos de religión en debe de espiritualidad hay una diferencia hay una diferencia hasta lleno de religión en debe de lleno de espiritualidad y se nota en como las personas viven se nota en su comportamiento ahora Pablo le exhorta a Timoteo y él le dice pero tú has seguido y él tiene una lista pero tú ha seguido mi empieza a decir mi doctrina más que nunca necesitamos doctrina correcta más que nunca aleluya me alegro que ustedes han venido a la escuela dominical es importante la escuela dominical para aprender la palabra de Dios me alegro yo me alegro cuando el pastor fue dirigido por el Espíritu y dije no, no vamos a dejar que el Espíritu se mueve cuánto aquí se sienten uno necesita ser sensible al Espíritu Santo a ser dirigido por el Espíritu Santo a hacer lo que Dios desea y como él dijo estos no son de hombres sino el Espíritu un toque de Dios que puede transformar tu vida un toque de Jehová a un pastor me recuerdo que un día fui invitado a predicar en Mahanayim a los Royal Rangers y eso era una convención que tenía distrital que había lleno, lleno de jóvenes y yo fui el invitado de mi casa y cuando fui el Espíritu empezó a moverse moverse pero yo todavía estaba operando y el Espíritu se empezó y el avance fue tremendo tremendo wow y los jóvenes empezaron a irse al altar ellos mismos tirarse a orar y llorar en el altar y yo mirando y el Espíritu se me ve se me ve y la gente llorando en el altar y yo vi que los dirigentes estaban como un poquito en un conflicto porque el tiempo pasaba y ellos tenían un invitado y así yo voy y le digo yo no tengo que predicar I don't have to preach si empiezo a predicar daño esto yo no quiero dañar lo que el Espíritu está haciendo si tú te sientes siéntete libre déjate el Espíritu y sigue moviendo y él me dijo tú no te sientes mal no way no way déjate el Espíritu y la gente y le moviendo el Espíritu sacudí a los niños lo prediqué y los muchachos fueron salvados librados llorando fue la única vez en mi vida que recibí una ofrenda para no predicar pero Dios hizo su obra aleluya porque un toque de Jehová canta todo un toque de Señor un toque de Señor y eso es lo que necesitamos hoy en día un espíritu de discernimiento algo real algo importante amen dice Pablo tú conoces mi conducta el comportamiento mío cuál es el comportamiento de nosotros cuál es el comportamiento hay muchas personas que conocen la palabra de Dios yo creo que pueden citar la palabra de honor yo tenía perdón profesores en el seminario que sabían antelogía historia psicología pero estaba en una relación ilícita so they knew the words habían las palabras pero pero no es un comportamiento no estaba viviendo la vida they were living right y por algo aleluya necesitamos nuestra conducta how are we living y esto no how am I living como yo estoy viviendo esto no es de lo demás esto es de mí como estoy viviendo yo como yo estoy practicando lo que yo digo que yo que yo que yo creo pero how do I live this thing that I that I say I believe y después Pablo habla tú conoces mi propósito you know my purpose tú conoces mi propósito porque si saben que algunas personas predican pero es más para su propio ego they preach for themselves o algunas personas predican para lucre they preach for profit algunos predican por poder they preach because they want power what is el propósito what is the purpose que estamos predicando predicamos la palabra de Dios para edificación para 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 exhortación para atraer sanidad para atraer liberación esos son los propósitos para evitar la palabra atraer liberación a los cautivos aleluya yo he oído tanto testimonio de gente que han sido librados de adicción de droga bajo una predicación ¿me ven? una predicación y señor ha librado de una vida en la adicción de droga ¿cómo puede ser eso? porque la opción de Dios está sobre esa vida y puede transformar a la persona en una predicación ¿me ven? powerful word of God aleluya que transforma a alguien ¿cómo pasa? yo no lo entiendo yo solamente sé que ocurre I don't know how it happens I'm just with this I see it happen aleluya y Pablo dice tú conoces mi fe mi amor mi paciencia ¿verdad? ¿tú sabes qué interesante es que los niños saben si tú lo amas o no ¿verdad? los niños de izquierda si tú if you love them o no ellos saben tú ellos pueden entender si por tu postura tú le estás mandando un mensaje quédate allá no me molesta ¿verdad? y los niños pueden decir ni si tú no quieres o no ¿verdad? pues gloria a ser señor ¿tú sabes que alguna persona ellos no te dicen nada pero tú ves en sus rotos que no son pacientes ¿verdad? ¿verdad? dice no te dicen nada pero ok sí tú te acuerdas sí 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 también en sus rotos tú ves que no tienen paciencia lo tienen en su mente por su cara por su comportamiento no lo tienen no lo tienen y por algo nosotros necesitamos entender cómo es mi postura cómo es mi comportamiento y cómo estoy viviendo esta vida cristiana ¿cómo estoy viviendo esto? porque no solamente citar la palabra sino vivirlo vivirlo y a la persona de tu lado vive la palabra amén vive la palabra amén gloria si tú sabes que hay en los últimos días la palabra habla de que se van a poner las cosas peor todavía en el versículo 3 dice más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados engañando y siendo engañado engañando y siendo engañado estamos viviendo en un momento en la historia de los Estados Unidos de lo que lo que es negro llaman blanco de lo que es blanco llaman negro que lo que es para arriba dice para abajo lo que es para abajo lo que es para abajo lo que es para arriba estábamos en un momento que se llama noticias falsas y esto es un momento peligroso porque lo que es real dice que es falso y lo que es falso dice que es verdad y si un partido le gusta una información aunque es correcto solamente la iglesia es falso y la gente lo cree más que nunca jamás necesitamos estar cerca al Señor porque está está en un momento de un espíritu de engaño en esta cultura un espíritu de engaño que que está destruyendo tantas personas mira atrás tengo una hermana hermana Alejandra por muchos años ella trabajaba él trabajaba con un banco y en el banco ella trabajaba todo el día con dinero con dinero todo el día y ella me dice que él yo solamente tengo que tocar el billete a yo tocarlo yo entiendo rápidamente que no es auténtico porque ella ha llegado a ese nivel que solamente a tocarlo ella sabe que es falso porque ella está todo el día trabajando con lo auténtico como ella está trabajando todos los días con lo auténtico a solamente tocar un billete falso ella sabe inmediatamente en la misma manera nosotros los creyentes necesitamos tener una raíz tan importante una raíz basada en la palabra de Dios que cuando oímos algo falso directamente sabemos eso es falso eso es falso ¿por qué? porque estamos saturados con la verdad estamos saturados con la verdad si estamos saturados con la verdad cuando viene una predicación falso podamos entender inmediatamente que es algo que no es auténtico amén dice Mateo capítulo veinticuatro versículo veinticuatro porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún los escogidos viene un espíritu de engaño vamos a ir a rápidamente en el libro de hechos algo que yo quiero conocer en los papás en hechos capítulo de ciseis versículo de ciseis a dieciocho dice lo siguiente hechos dieciséis versículo dieciséis a dieciocho acontenció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinándolo esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son ciegos de Dios altísimo quienes os anuncia el camino del salvación y esto lo hacía por muchos días más desagrando desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu demando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora si nosotros leemos los evangelios vemos muchas muchas narraciones de gente que tenían demonios muchas narraciones de gente que tenían espíritu y malismo ahora yo quiero que ustedes notan el comportamiento de esta persona que es un demonio nota ella no está blasfemando ¿verdad? nota ella no está maldiciendo nota ella aún no está viviendo pero tiene un espíritu mira lo que está diciendo ella ella está diciendo estos son siervos de Dios escúchalo que Dios enseña de la salvación está diciendo la verdad escúchalo escúchalo que estos son siervos de Dios imagínate un predicador oír una persona día por día quizás ella se sentía vengan yo también porque le está dando elogio este es un gran predicador escucha o habla de la salvación o mira escucha escucha lo está rechimando lo está mintiendo pero tiene un espíritu malo pero Pablo decenía que ella tenía un demonio y lo sacó afuera amen cast el diablo si te biblia hello hello the devil quotes scripture te recuerda cuando jesús estaba atentado que le dijo está escrito y le citó a la biblia porque dice que la dos los ángeles de proteja sitió la palabra fuera de contexto pero jesús sabe la palabra mejor que el diablo amen y él se puso firme y Dios no declara a tu dios amen quiero decir que solamente porque alguien está diciendo lo que se nota correcto no indica que sus propósitos son fieles no indica que son fieles a ver si la gente quieren hacer tu amigo no porque te aman porque tienen diferentes motivaciones y tú dices no flama tan alegre tan nice tan buena que ella es pero su motivación no es correcto y nosotros necesitamos un espíritu de discernimiento amen para ahora necesitamos tú sabes que las mujeres a veces tienen un discernimiento mucho más de los hombres como que la mujer tiene el six cents ¿verdad? a veces yo tenía un amigo ¿verdad? yo se lo introducía a mi esposa pero eso fue y ella mi esposa la gente que conoce a Chichi ella no habla no dice nada no y ella inmediatamente no le gritó a este muchacho ¡pum! ¡pac! y me avisó y me quedaba con ese no yo le empecé a defender no 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 eso cayó como profecía she knew ella diseñó el espíritu atrás de ese entre comillas amigo inmediatamente nosotros necesitamos tener el discernimiento escuchar a las personas a veces a veces los padres te aman y avisan a los hijos y dicen este no es bien corté no 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 es verdad y los padres porque tienen experiencias saben y a veces más amistades hay gente que dice yo no no me quiero meter en esto pero como como tú eres mi amiga yo te quiero avisar y la gente no escucha se casan y antes de un año ya están divorciados right cuántos nosotros hemos conocido esto verdad porque falta de discernimiento necesitamos escuchar nuestros amigos escuchar y tener un espíritu de discernimiento como podemos conocer dice la palabra por sus frutos you will know them by their fruits tú lo van a conocer las personas por los frutos amén el versículo 15 dice guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceráis acaso se recogen cubas de los espinos oídos de los abrojos así todo buen algo de bueno fruto pero el algo malo da frutos malos no puede el buen algo dar malos frutos ni el algo malo dar frutos buenos todo algo que no da buen fruto es cortado echado en el fuego así que por sus frutos lo conoceráis uno no busca guineo en algo de coco es loco 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 conoceráis la persona por los frutos a fin que es lo que Pablo exhorta a Timoteo que es lo que podemos hacer en esta cultura a donde estamos un espíritu de engaño una cultura a donde lo falso se dice verdad y lo verdad es falso el versículo 14 del segundo último del capítulo de la 13 dice pero persiste tú en lo que has aprendido persiste en lo que has aprendido y te personaliste sabiendo nota nota de quien has aprendido nota de quien has aprendido who you've learned it from uno necesitamos en estos días en esta época cuidarnos que es lo que estamos escuchando y de quien estamos escuchando we need to be careful what we're listening to and who we're listening to y pavos dice reconoce de quien ha aprendido esto gracias señor ustedes tienen pastores que aman a Dios y siguen orando por los pastores porque tenemos que prender cuentas al señor para todas las ovejas pero hay gente que está escuchando a palabras de gente que se está enojando y te está enojando y está escuchando palabras de raíces de personas que no son apropiadas y a veces estamos muy influenciados por ideología y no por teología y a veces estamos inspired by ideology and not by theology y a veces la ideología viene de la izquierda o de la derecha uno de los dos uno de los dos son de las izquierdas y de las derechitas pero a veces ambos tienen errores y necesitamos cuidarnos y estar bien firme en la palabra verdadera amén we need to be found out of the word of God después al fin dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir para corregir para instruir injusticia necesitamos estar basado en la palabra de Dios porque la palabra no enseña no exhorta no corrige cuánto está abierto a ser corregido ¿verdad? que a veces cuando te corries no te sientes bien ¿verdad? cuando te corries uno a veces cuando se ofenda ¿sabes? y a veces puede ser un amigo a veces puede ser un líder hasta tus propios hijos ¿aló? ¿aló? porque el Señor usa lo que el desea hasta los impíos a veces te reprenden ¿es eso verdad? si estamos escuchando Dios no puede corregir pero necesitamos humildad we need humility man we need humility ¿no? porque a veces esa corrección no puede salvar la vida no puede salvar la vida ¿cuándo están dispuestos a ser corregidos? amén aleluya ¿no está la gente no es bueno pídate Dios no exalta a nosotros mantenernos en fe de que es lo que hemos aprendido de quien hemos aprendido ¿no? y tener la fundación y la palabra de Dios que nos enseña que nos exalta y que nos corriere amén amén tú sabes que hay una de las metáforas bíblicas es que la palabra es un espejo la palabra es un espejo ¿verdad? hermanas y hermanos ¿verdad? que a veces uno mira el espejo y significa engañador cuando está luchando para la bendición con el ángel el ángel le dice una pregunta fascinante ¿qué es tu nombre? es una ¿qué es tu nombre? imagínate luchando pero ¿qué es lo que está loco? yo luchando y de momento ¿cómo tú te llamas? es que era crazy ¿verdad? luchando ¿qué es tu nombre? y Jacobo dice Jacob engañador él está en la presencia de santidad no fake news y él tiene que confesar soy engañador I am a deceiver cuando en el espejo de la presencia del Señor Jacob entiende su falta el ángel le dice tú jamás vas a ser Jacob vas a ser Israel you will not be a deceiver no more but you will be Israel él va a ser príncipe y Jacobo es transformado en la presencia del Señor amen he is changed in the presence of God hallelujah pero Jacobo no entendía su propia falta he did not understand his own weakness sino en la presencia del Señor y cuando entendió su propia falta hermanos con todo amor como pastor y como no solamente un amigo mío estoy aquí quiero que nosotros todos incluyendo yo mismo necesitamos andar en humanidad saber que yo necesito ser pobrecito hay que ser correcto y Dios lo que decía de nosotros es profundizar más con el Señor ¿por qué? ¿por qué? para no ser engañados porque estamos viviendo en tiempos peligrosos esto ya no es momento para jugar la iglesia no more amen this ain't about church y vamos a cantar y solamente y esto no es solamente de sonrisa no 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 vamos a profesar amen vamos a buscar la presencia del Señor amen porque en la presencia del Señor vamos a ser transformados y vamos a tener el poder que viene del Espíritu Santo y podamos decir a Satanás el Cristo está el Cristo está it is written it is written y vamos a andar con el poder del Señor amen vamos a hablar letro pronto let's bow down our heads yo sé que esto no fue como una enseñanza una predicación sino un aviso y una exhortación this is not unusual style I don't know pero sentí hablar de esto un aviso es una aceptación this is a warning and an exhortation vamos a reflexionar un momento con el Señor y deja que la palabra del Señor sea el espejo let the Lord be the mirror y deja que Él puede alumbrar esos elementos en nuestra vida esas áreas que necesitan ser corregidas esas cosas pequeñas dice que que los ojos pequeños dañan al jardín a veces son las cosas pequeñas hay gente que se han divorciado no por cosas grandes sino por cosas pequeñas para decirte gracias Señor por tu espíritu Señor hemos pecado hemos hemos sido engañados por lo demás a veces hemos cogido cosas por gratis sin saber el precio de tu pagate ayúdanos Señor ser sensible ayúdanos señores tener humildad que si alguien nos corrige a nosotros que podamos oír y aprender y tener sabiduría a decir wow quizás quizás tienes razón hermano déjame trabajar en esto Señor Espíritu Santo te pido Señor que nos ayude a tener un espíritu de seguimiento a no ser engañado por esta cultura que llama lo falso verdadero y lo verdadero falso Señor en estos días peligrosos protéjanos Señor gracias Señor porque tu estarás con nosotros hasta el fin del mundo aleluya te pido Jehová trae fortaleza trae paz y ayúdanos Señor tener intimidad contigo no de religión sino de espiritualidad gracias Jehová por tu amor bendiga al Señor esta iglesia con el nombre del Padre de Él y del Espíritu Santo vamos a ver bien señores así es el Señor nos ha hablado en esta parte sinceramente estamos viviendo tiempos peligrosos como dice la vida hay que comprar la verdad y no venderla porque está escrito más que nunca Señor dame el sentimiento de tu palabra abre mis ojos a lo que dice tu palabra con toda gracias Señor pues de nombre de Dios aquí dame un aplauso a Señor a Dios y a Jesús vamos cerrar vamos vamos inclinar nuestra cabeza cerrar hay que estar tarde que todavía no aconseguimos